Más noticias aquí en Panorama Sin Reservas, vamos a establecer comunicación hasta Estados Unidos, hasta Texas con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, quien siempre nos da mucho gusto escucharlo y agradecerle su tiempo y sobre todo la orientación con diversos temas que son importantes para darle un sentido más responsable. Fíjese usted que hoy la propuesta del doctor Manuel Lavariega Sarachaga tiene mucho que ver con una gran diversidad de medicamentos que se utilizan para, digamos, contrarrestar o controlar la diabetes mellitus, pero que hoy están siendo usados en otro sentido porque tienen un efecto para, desde luego, bajar el peso, tener una condición física distinta. Y son estos medicamentos, le digo, para la diabetes y si usted quiere perder peso, que no es nuestra recomendación utilizando estos medicamentos porque podrían tener una contraindicación, pues es algo que está como que de moda hoy en día entre artistas y entre muchas personas en todo el mundo. Ese es el tema del doctor Manuel Lavariega Sarachaga, quien nos da mucho gusto escucharle. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buena tarde. Está de moda y efectivamente incluso ya hay medicamentos que tienen una indicación específica para el control de peso, pero siempre hay que usarlos con cautela y bajo supervisión médica porque pueden tener eventos adversos que pueden llegar a generar los riesgos. Claro, quizás uno de los medicamentos que más suena, doctor y usted, a lo mejor me va, si no es así, me va a corregir, es semaglutida, que inicialmente la aprobación federal fue en 2017 para tratamientos de la diabetes tipo 2, una enfermedad que afecta más o menos como a 35 millones de personas. y desde luego la Administración de Alimentos y Medicamentos, también la FDA, aprobó por sus siglas en inglés este medicamento en una versión como es semaglutida, con una dosis algo más alta, y también un nombre diferente, el Wegovi, como tratamiento para la obesidad. Sí, y justamente creo que aquí vale la pena hacer este análisis, porque son en realidad tres grupos de fármacos que utilizan los pacientes que viven con diabetes y que ahora tienen este boom para el control de peso. Este fármaco que usted menciona y al igual que algunos otros que están en toda esta familia, actúan directamente disminuyendo el vaciamiento del estómago y disminuyendo también la sensación de hambre de manera secundaria. Y esto es lo que genera esta pérdida de peso, es decir, los pacientes o las personas comen menos porque se sienten llenos más rápidos, se sienten satisfechos más rápidos. Existe otro grupo de medicamentos que también tienen un efecto moderado en el peso, y estos medicamentos lo que hacen es eliminar la glucosa, la azúcar, por vía renal. Y existe otro medicamento, u otro grupo de medicamentos, se llaman biguanidas, no quiero ser técnico, pero este grupo de medicamentos lo que hacen es que disminuyen la producción de glucosa en el hígado y también de esta manera disminuyen la resistencia a la insulina. Entonces, estos son los tres grupos de fármacos que se utilizan para tratar personas o pacientes que viven con diabetes, pero que hemos visto que tienen un efecto moderado o algunos otros un efecto más benéfico en el sistema del toque. No, esto va a depender desde luego de la condición de la persona, pero no debe tomarse o no debe así asegurarse como una solución a los problemas del control de peso. No, y definitivamente, si nosotros sabemos, y no está mal, o sea, el punto aquí es muy bueno, el perder peso es muy bueno, pero siempre tenemos que hacerlo bajo supervisión, nunca mediante automedicación. Y sobre todo tomando en cuenta que en nuestro país, de cada 10 personas adultas, 7 tienen cierto grado de sobrepeso u obesidad. Entonces, es una condición de mucho, mucho riesgo, es una condición que requiere un seguimiento médico, que requiere un plan específico de actividad física, que requiere también una evaluación puntual de las necesidades de cada persona, pero sobre todo un plan de alimentación para poder tener un resultado, porque muchas veces, y qué es lo que está sucediendo, la gente va, lo compra en las farmacias y además de que se genera escasez y no existe el tratamiento disponible para las personas que realmente lo necesitan para controlar su enfermedad, pues también se generan estos tratamientos que generan riesgo de eventos adversos y bueno, no sea la de malas en alguna de esas situaciones mal prescritos o simplemente automedicados, va a generar un evento adverso serio. Doctor, lo saluda Alex Huerta, justamente este 2023 se puso bastante de moda debido a famosos influencers y diversas celebridades, algunos van desde Lady Gaga, Kim Kardashian e incluso Elon Musk, quienes reconocieron haber tomado este tipo de medicamentos. Mi duda es la siguiente, al menos en los Estados Unidos, y con lo que nos acaba de comentar, ¿este tipo de medicamentos son los que se pueden conseguir en el mostrador, vaya, sin ninguna receta médica? Pues, teóricamente requieren de una prescripción. La Ley General de Nuestra Salud los tiene considerados como medicamentos fracción 4, es decir, que requieren una prescripción y de una receta para poder surtirse, pero bueno, lamentablemente existen algunos huecos y algunos vacíos en la dispensación de medicamentos que permiten justamente a las personas poder obtenerlos sin una receta y sin prescripción y sin vigilancia. Sí, doctor, algo muy rápido, me parece que todos conocemos la metformina, que es un medicamento que regularmente, pues bueno, aquí en México lo conocemos bastante bien, principalmente quienes están con este padecimiento de diabetes mellitus, pero puede tener efectos secundarios en cualquier otro órgano como el hígado y tal vez en el riñón, si no es recetado, si no es supervisado por un especialista, doctor. Sí, justamente ese es el riesgo. Lo que no queremos es que la gente se automedique. No está mal y eso sobre todo lo comentamos y lo aceptamos. Todas las personas que quieran acudir a control de peso para mejorar su salud, para mejorar su salud física, su salud mental, evidentemente podemos hacerlo si estamos completamente a favor de que esto suceda, pero el tema es el riesgo que existe de la automedicación. Claro, si se le pasa tantito la mano en el suministro, doctor, ¿cuál sería el escenario, el peor escenario para una persona? Aquí no es tanto la sobredosis, aquí es mucho más la posibilidad de generación de condiciones adversas por la falta de seguimiento. Incluso algunos de estos medicamentos se han reportado con riesgo de problemas de la tiroides, incluso hasta cáncer de tiroides. Y algunos otros de estos medicamentos pueden ser condicionantes a generar pancreatitis, y entonces por eso es importantísimo poder tener este seguimiento para disminuir el riesgo. Hola, doctor, me gustó en saludarle. Para todo el auditorio que en algún momento ha pensado en tomar este tipo de medicamentos para bajar de peso rápidamente, ¿qué consejo puede darles desde el punto de vista de usted que es un especialista, que puedan hacer para comenzar a bajar de peso? Aquí siempre debemos de tomar en cuenta que el tratamiento del sobrepeso y la obesidad debe ser un tratamiento multidisciplinario, en donde se involucre no solo el médico o el nutriólogo, sino también un experto en la percepción de ejercicio, un plan de alimentación hecho a la medida de la persona, no como una receta de cocina, y sobre todo también algunos puntos específicos en el estilo de vida. Por eso aquí es fundamental, los fármacos no son una varita mágica o no son un milagro. Si eso sucede, les están tomando el pelo, y quien les está ofreciendo eso es un charlatán, porque realmente el manejo del sobrepeso y la obesidad debe ser un programa de seguimiento, que tenga objetivos específicos a mediano, a corto y a largo plazo, y sobre todo que permita a la persona o al paciente perder esos kilos, y sobre todo mantenerlos y que no siga subiendo de peso con estas modificaciones de nuestro estilo de vida. Claro, es tan importante que pues estas personas puedan tomar ejemplo de lo que usted nos comenta, y pues también empiecen a caminar, porque el ritmo de vida sedentario para los mexicanos, pues bueno, también podría decirse que es una pandemia, justamente, porque de aquí pues se derivan otras enfermedades. Sí, el sobrepeso y sobre todo la obesidad en una zapa más avanzada puede generar no solo enfermedades o riesgo, enfermedades cardiovasculares, cardiometabólicas, sino también incluso ortopéricas, con la deformación de las estructuras del cartílago y el hueso, y además también incluso se ha demostrado que se genera un aumento del riesgo para algunos tipos de cáncer. Claro, a mí lo que me preocupó de lo que usted dijo, doctor, es que aquellos que quieren verse mejor, pues se compran estos medicamentos y de repente escasea, y puede convertirse en otro problema de tipo social, al no encontrar la persona que realmente sí está enferma, ese medicamento que necesita suministrarse para estar, o tener controlado un padecimiento como la diabetes mellitus. Correcto, y bueno, afortunadamente existen muchas alternativas para el control de las personas que viven con diabetes, sin embargo, pues existen tratamientos que se personalizan. Hoy la medicina es así, una medicina personalizada, una medicina de tratamiento integral, que permita justamente a los pacientes hacer modificaciones en su estilo de vida, y a controlarse también con los tratamientos farmacológicos, y en este caso, al no tener la disponibilidad de algunos medicamentos, pues podemos tener esta condición de quitar esta oportunidad que tienen algunos pacientes. Claro, y no hay mejor forma de bajar de peso que cerrar la boca, doctor, y hacer ejercicio, ¿no?, para decirlo en términos coloquiales. Sí, son situaciones puntuales, son situaciones que deben de llevar un seguimiento, pero efectivamente el punto importante aquí es la dieta, el ejercicio, y lo que comentábamos la vez pasada no es una dieta, es que realmente hemos perdido esta capacidad de alimentarnos de manera correcta, y cuando nos alimentamos de manera correcta decimos que estamos a dieta, pero es que realmente tenemos una adicción a tener consumos de alimentos con altos contenidos calóricos, y gracias también. Claro, doctor Manuel Avariga Zarachaga, como siempre es un gusto platicar con usted, la verdad que qué envidia me da, doctor. Un saludo hasta Texas, en Estados Unidos, quién como usted, ¿eh? Muchas gracias por la envidia, si estuviera en el shopping o si estuviera acá en el paseo, se lo creo, No, yo sé que usted es por trabajo, doctor. Usted disculpe, yo sé que es por trabajo, lo sé, lo sé, usted es un profesional, pero un abrazo afectuoso para usted, que todo salga bastante bien, ¿eh? Oiga, pero luego organizamos una escapada, ¿no? Eso sí, ahí me apunto, doctor. Yo también. Y si es en Las Vegas, mucho que mejor, ¿eh? Ya dijeron. Hasta luego, buena tarde, doctor, un abrazo. Un fuerte abrazo, hasta luego. Bye. Chau.